Bienvenidos a un nuevo capítulo de Imperio Bandai. El día de hoy tengo muy buenas noticias para los amantes del anime porque ya tenemos figuras de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer para los que lo conozcan así y son muchas series no solamente son las series clásicas son varias series y se las voy a presentar aquí. Hay muchos personajes así que espero que tu personaje favorito esté. Vamos a empezar con la serie clásica que es la primera que nos trajo Banpresto básicamente en las que son de tamaño de 5 a 6 pulgadas dependiendo de qué tan alto es el personaje descrito por el autor tal cual. Como pueden ver tenemos a los pilares en general van a estar todos los pilares así que no se preocupen no tenemos aquí a Teomioka pero lo vamos a tener y está el más alto me parece yo creo que es Rengoku porque venga es un pilar enorme es un Hashira de fuego lo sabemos todos y está precioso quiero que lo vean es uno de mis favoritos porque como siempre Banpresto tiene todos los detalles muy cuidados cuida mucho el cabello quizás a mí algo que me encanta creo que en general todos alguna vez hemos querido tener el cabello de anime y eso es algo que se respeta muy bien en Demon Slayer y sobre todo ahorita con estas figuras porque tienen los detalles exactos de dónde empieza el cabello en dónde está coloreado de qué color por ejemplo sabemos que Rengoku tiene sus mechas de fuego no entonces aquí lo respetan muy bien tiene sus cuernitos de fuego también que son muy lindos y eso se ve súper bonito todo el cabello está detallado y está muy bien peinado me gusta mucho está muy guapo y por supuesto que si trae su katana su katana trae la funda donde la funda está completamente detallada tiene todas y cada una de las hebritas aquí no sé si se alcanza a ver muy bien pero tiene como todas las hebritas a lo largo de la katana de la funda y se ve muy linda también tiene la empuñadura que como saben es algo muy importante dentro de la historia de Kimetsu no Yaiba porque estas espadas son hechas para ellos entonces obviamente como el pilar de fuego tiene que tener su flamita entonces también la tiene y no sólo eso sino que está como metalizada literalmente es un detalle muy importante y muy bonito que cuidaban muy bien dentro de estas figuras y así es como vienen todas y cada unas detalladas hay línea A y línea B para los coleccionistas que varía un poquito el tono pero realmente son muy bonitas ambas líneas bueno este es Rengoku lo amo lo adoro me encanta y también quiero enseñarles porque no a Tanjiro y como sabemos es el protagonista y viene con su cajita no viene sólo Tanjiro viene la cajita donde guarda Nezuko y también trae sus aretes sus importantes aretes los trae bien detallados trae su subecito trae su katana igual con todos los detalles trae los rombitos trae las cuerditas tiene todos y cada uno de los detalles también trae funda la funda es negra y de hecho se puede desmontar su katana si lo notan eso es importante mencionarlo si les gustan los detallitos como a mí sobre todo estar jugando con las figuras eso es algo que deben de saber se la vamos a regresar y bueno aquí está la cajita también la caja tiene las vetas de madera tiene las líneas tiene absolutamente todo tiene su cicatriz por supuesto y su cabello súper bien detallado estas figuras son las que es la línea clásica de aproximadamente cinco pulgadas aquí también tenemos a los pilares a toquito tenemos a canal tenemos a los villanos eso es muy importante mencionarlos también tenemos villanos en esta línea tenemos a casa tenemos a rui y varios villanos más así que ojo con eso para si quieren si son también amantes de las lunas porque hay muchos amantes de las lunas por ahí importantísimo mencionarles también tenemos versión de vibration stars que es importantísimo también hay línea y línea b ya saben que estas son las diferencias de color de hecho aquí se las puedo explicar un poquito mejor porque tenemos la figura afuera la figurita tal cual viene así y estas son línea de pose de batalla y normalmente lo que varía entre la línea a y la línea b normal es que los colores son diferentes los colores normales y los colores como de un color sepia o de un color pastel dependiendo de cada uno de los de las figuras que sean y aquí tenemos a tanjiro sacando la katana porque seguramente lo hicieron enojar mira nada más aparte de apretando los dientes y tiene todas las expresiones necesarias de una pose de batalla sí señor esta es la línea vibration stars para que la noten tenemos otras dos líneas que es la grandista que probablemente ya conocen si les gusta banda y si les gustaban presto porque son las más grandes que tenemos hasta ahora en banda y literalmente son de 8 pulgadas aproximadamente y aquí tenemos a cenizu en versión despierta que es éste como pueden ver es bastante más grande que las otras ahí está la diferencia por si nunca habían visto un cenizu tan grande es porque es la versión grandista y alguien tenemos nuevamente su empuñadura perfectamente detallada en color metalizado los colores es muy importante aquí es algo que cuidan muy bien y tiene todos los detalles del cabello como saben cenizu tiene la parte de abajo del cabello naranjita y la parte de arriba rubia y eso está muy bien cuidado trae también los detallitos de sus cejas trae sus ojos muy bien pintados y expresivos como siempre un poco temeroso pero muy lindo como lindo muy lindo como siempre me encanta esta porque creo que capta perfectamente lo que es cenizu tal cual es un personaje que es muy miedoso pero ahí está está parado y le está intentando eso es muy bonito y siento que esta figura es muy especial solamente por eso me parece que también hay una figura en la que está dormido pero eso se los confirmamos después y de nezuko que no está afuera esto se las voy a enseñar básicamente es la misma medida de tamaño son de 8 pulgadas y esta es la versión de glitter and glamour que literalmente es la línea de van presto en la que tenemos a mujeres poderosas vamos a abrirla y les voy a enseñar bien en su cajita como siempre es un número de serie eso es muy importante aquí ya la abrimos porque no me aguante pero normalmente vienen con su bolsita y bien protegidas para que vean también traen sus sellos de calidad para que no les den gato por libre esta es la nizuko es la hermana de tangio por supuesto que sí para los que no sepan y miren la que bonita es a poco no les gustaría tener una nizuko así de linda a mí me encanta aparte se me hace muy tierna como la pose en la que está y bueno esta igual es una versión bastante grande como pueden notar es casi el mismo tamaño lo que les estaba mencionando al principio son detalles que cuidan muy bien van presto que es que intentan hacerlo del tamaño del personaje tal cual tomando en cuenta las medidas de cada uno de los personajes y eso me gusta mucho porque siento que lo hace muy realista sobre todo si quieres tener como toda la colección se notan bastante como los detalles de quién es más alto dentro de los personajes y eso me encanta bueno aquí tenemos a nizuko que está en esta maravillosa pose obviamente viene con su base no la no tengo la base por aquí pero es muy linda noten todos los detalles también trae la degradación de el color del cabello trae los detalles de sus ojitos trae su moñito y por supuesto su bambú en la boquita esta es la figura de glamour y glitter de kimetsu no yaiba nizuko bueno chicos espero que les haya gustado este unboxing el día de hoy esta presentación de figuras yo estoy muy emocionada yo quiero todas las figuras me encantan espero obtener ahí mi repisa de van presto de kimetsu me encantan estos personajes y espero que ustedes también y que puedan disfrutar de todos los personajes que puedan así que consiganlo a través de la plataforma de bandai y van presto en internet y también pueden comprarlo en puntos de venta recomendados que les dejaremos por aquí abajo gracias por ver el vídeo solo de bandai